Hoy, en vivo, tres en punto de la tarde, en Dilo Fuerte. Barrio indignado. Vecino construye casa e invade pasaje con materiales de construcción. ¡Viva Cajamarca, señores! Además, toda la alegría del Carnaval de Cajamarca, en Dilo Fuerte. ¡Miren la cantidad de personas que han asistido al Carnaval de Cajamarca! ¡Miren! Dilo Fuerte, hoy a las tres de la tarde, aquí en Panamericana.